Pero por fin soy importante, un poco de popularidad no me va a hacer mal. O sí, en realidad destruyó toda su personalidad. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Gacha Life y hoy les traigo una nueva reacción al canal. Vamos a estar reaccionando a una mini película que se llama Vida Falsa. Así que quiero que dejen muchos, muchos likes para más reacciones en Gacha Life, para más, no sé, chistes cortos, para más memes, para más canciones, para más de lo que sea, para más mini películas. Estoy pensando en nuevas mini películas, pero bueno, falta. Así que no olviden eso, dejar muchos likes. Si no están suscritos, también los invito a suscribirse ahora mismo al canal. ¿Qué están esperando? Vayan y suscríbanse ahora mismo. Y no olviden que tienen en la descripción la venta de mi libro en formato digital que lo pueden comprar desde todo el mundo. Y también lo tienen el libro disponible en todas las librerías de Argentina. Así que tienen en la descripción también el video original este, por si lo quieren ver sin mis comentarios encima, porque yo lo voy a frenar varias veces, les aviso ya de por sí. Y como les dije, se llama Vida Falsa, así que vamos a ver... O sea, sí, se trata de que hay una vida falsa en el medio, pero ¿por qué? Vamos a verlo. Siempre pregunto como un ¿por qué tal cosa? Y todos me dicen, y Evelyn lo dice en el título. Sí, pero acá me dice Vida Falsa y no sé por qué es lo de Vida Falsa. Si es que ella finge una vida falsa, si le fingen a ella una vida falsa. O sea, que alguien le hace creer que tiene una vida que no tiene la otra persona. Es como... Bueno, no sé si se entiende. Me estoy embrollando. Mejor empecemos. A ver. Vida Falsa. Vamos a ponerle play. Ahí está. Hola, soy Yuzu. Tengo 15 años. La gente que me considera como una chica nerd o rara. ¿Por qué? ¿Por qué por ser nerd tiene que ser rara? ¿Por qué? ¿No hay por qué? ¿No? Porque es una concepción rara. Pero bueno. Soy una chica que pasa todo el tiempo en su casa estudiando. No tengo mucho que hacer. Ok. No soy alguien muy bonita. Alguien que le guste vestirse tapada. Ok. Y tampoco soy popular. Solo tengo una amiga que no me trata muy bien. Ay. Pobrecita. Es que no hay nada peor que tener una amiga que en realidad te trate mal. Porque es como un no es tu amiga. ¿Por qué te aferrás a esa persona? Ah, ok. Acá dice Presenta Vida Falsa. Ahí tienen el nombre del canal también. A ver entonces. ¿Qué va a hacer? Ok. ¿Qué es Yuzu la chica? Bueno, no se dicen. Es muy rara. Parece que no tiene sentimientos. Hay gente que no expresa sus sentimientos. Que no le es fácil expresar sus sentimientos. Si no, por eso es raro. A ver. Vamos. No nos vaya a pegar su enfermedad. Ay, Dios. Qué gente. Qué gente cabeza cerrada. Mey, ¿qué haces sacándote una foto? Es para Instagram. Instagram. ¿Qué es eso? Esa es la amiga, creo, ¿no? ¿En serio no lo sabes? ¿En qué sí lo vives? Bueno, es que la mayoría de la gente ahora usa Instagram. Es una aplicación para subir fotos y la gente te da likes. Tal vez si te la descargas puedas tener un poco de popularidad. ¿Tú eres popular? Algo así. Ay, así está tan mal escrito. Tengo 500 seguidores. Ok. Se sigue sacando fotos para Instagram y la amiga se va y se queda pensando como un... Ok. Instagram. Un poco de popularidad no me haría mal. ¿Sólo debo subir fotos? Ok. Ok. Se está sacando fotos para subir a Instagram, supongo. Lo más chistoso es que no les pasa que cuando entran a una nueva red social como Instagram o Twitter no entienden nada y capaz que sacan una foto, la suben y dicen... Ay, por ejemplo, esta foto es genial. Y a los meses la ven y dicen... Uy, ¿por qué puse ese filtro horrible o ese marquito o...? ¡Ah! ¿Vieron cuando dicen si hubiese sabido cómo funcionaba la red social unos meses antes no hubiese hecho esto? Ahora solo le doy a publicar. Ok. Ya tiene su primera foto subida a Instagram. Ok. Llegó a la escuela, ¿no? Mira, ahí está. No pensé que alguien como tú tuviera redes sociales. ¿Cómo encontraste mi perfil? Pero mira, si eres un meme muy ridículo. ¿Para qué tienes redes si eres súper rara? ¿Para qué tienes boca para andar criticando? Dice... Es que no entiendo... No entiendo por qué la hacían bullying por todo. Y por qué ya como que de por sí decían... Ah, es rara. No nos juntemos con ella. Que sea distinta no la hace rara ni mucho menos. Además, es una chica normal. Solo que le gusta estudiar. ¿Cuál es el problema? A ver, ahí está su amiga. O sea, fue mala idea lo de Instagram. Por... Es increíble que la tenga como amiga. Se le empezó a reír en la cara. O sea, ¿qué clase de amiga sos? Se le empezó a reír en la cara. Es increíble que te sacara fotos sentada en el baño. ¿Quieres ganar fans? Debes tener... ¿Qué dice? ¿Quieres tener fans? Espera. Esperen, eh. Que quiero leer lo que dice ahí porque me parece que era algo súper raro. Debes tener pechos. Eres muy plana. Cada uno tiene el cuerpo que tiene. ¿Quién sos vos para decirle qué cuerpo tiene que tener? Ay, no. Esta chica me... Esa chica me saca. Esa chica me saca. Cada uno tiene su cuerpo y está bien como está. No rompas. Por favor. Primer aviso. Amiga mala que no sé el nombre. Ese peinado no es nada bonito. Necesitas un buen Photoshop. ¿Qué Photoshop? Un programa de edición para fotografías. ¿Edición de foto? Ok. Se sacó una foto y ahora la está editando. ¿Y qué está haciendo? Ahora entiendo lo de vida falsa. No queda nada mal. Tal vez no soy tan mala con editar mis fotos. Ok. Básicamente lo que está haciendo es mentir. Tanto con su cuerpo, con el lugar en el que está. Ey, te veía muy bien cuando fuiste a París. Ah, sí. Me gustaría pedirte una disculpa. Ok. Cuando quieras puedes hablar con nosotras. O sea, ahora le dan espacio porque en teoría viajó a París. Como si eso le hiciese estar más arriba en algo. En la escala de popularidad. ¿Qué tiene que ver? Ay, Dios. Esta película me saca. Esta película me saca. Estoy, dos puntos, enojada. A ver. Y se le ríe... Se le ríe la amiga. Otra vez. O sea, la amiga no hacía nada más que reírse. Ja, ja. ¿No es verdad que fuiste a París o sí? ¿Usaste Photoshop? ¿De todas formas es cosa tuya? Ok. Ok. O sea, la amiga no quería hacerla sentir bien ni ahí. Ni en ninguna. Pasaba todos los días editando mis fotos. También llegaban más seguidores. Crecía muy rápido gracias a mis fotos. Ok. Ahora tengo más fans que tú. Encima va a resfriárselo en la cara. Pero todas tus fotos son falsas. Toda que dice tu vida es falsa, decía. O... O decía otra cosa. Toda esa vida que tuviste fue falsa. Solo tienes envidia. No, realmente no está bueno que muestre una vida que no tiene. Estoy bajando de fans. Necesito postrar otra publicación. Diré que me voy a Alemania. Así tipo, bueno. Ahora me voy a Alemania. Y photoshopeaba la foto en Alemania. Ok. A ver. ¿Qué haces acá? ¿No estabas en Alemania? Estoy yendo al aeropuerto. Esta publicación dice que ya estás en Alemania. Estabas mintiendo. La descubrieron. La descubrieron. Eras mejor como esa chica rara. Le hacían bullying. O sea, ¿en qué me he convertido? Ay, está tan mal escrito. ¿En qué me he convertido? Pero por fin soy importante. Un poco de popularidad no me va a hacer mal. O sí. En realidad destruyó toda su personalidad. O sea, ella como era estaba súper bien. Era una persona que era como era y estaba bien siendo como era. Y de repente cambió para convertirse en una mentira. O sea, no está bueno ni mucho menos. Las redes es verdad que no muestran la vida de una persona 100%. Pero no está bueno tampoco mentir. O sea, a ver. Se está cambiando. ¿Y qué va a hacer? Ok. Me encanta porque no suelta el teléfono para nada. Es yo. Es yo versión gacha live. No me gusta esta ropa, pero es para Instagram. Ok. Se sacó una foto. ¿Y que estás yendo a la escuela? Sí. Así que ocupas Photoshop para editar tus fotos. No puedo creer que en todo este tiempo estuviste engañando a todos. Esa es la mía, ¿no? Sí, usé Photoshop en mis fotos. Solo quería ser popular. Ay, pobre. Y se fue triste. ¿Grabaste todo? No. ¿Esa es la amiga? O es la otra la amiga. Pero creo que la amiga está en una de esas, ¿eh? No me acuerdo bien cuál es la amiga porque tengo una retención muy mala de memoria. Pero creo que la amiga estaba entre ellas y es como... Habían subido el video a internet. Todos me odiaban. Cada vez bajaba más de seguidores. Ok. Aunque había gente que me preguntaban, ¿por qué lo hizo? ¿O te hacen bullying? Y la respuesta es sí, le hacían bullying. Ahora aclarar las cosas. Mi opción era decir la verdad y luego alejarme de internet. Ok. Me parece bien igual que sea sincera en eso. Eso era decir la verdad y ser quien soy. Ok. Subiendo internet. O sea, se ve que subí una foto, un video. No sé. Subí una foto explicando todo lo que me hacían y por qué lo hice. Ok. La mitad de gente creyó que solo me hacía la víctima, pero la otra parte sabía que era verdad. Ya no subía fotos, pero aún me llegaban mensajes de motivación. Pero estaba mejor. Ya no tenía que fingir mi falsa vida. Había gente que de verdad me quería como era. Decime, por favor, que encontró otra a mí y se alejó de la otra. Decímelo, por favor. Mese disculpó conmigo de cómo me trataba. Ah, bueno. Pero yo no le tenía rencor. Ok. Espero que le empiece a tratar bien, al menos. Todo mejoró para mí. La verdad, yo no me importa ser popular. No debí inventar una vida alternativa. Entiendo que la belleza no se mira por fuera, sino por adentro. Es lo que vengo diciendo desde que empezó el video. Ahora soy como soy. Una chica nerd y rara, que no es rara. La cual se siente feliz siéndolo. Y fin. Ok. Me parece que está bueno el video por el mensaje que da al terminar. Cada uno está bien como es. Yo estaba bien como era. Cambié. Me arrepentí porque la verdad es que esa vida no era lo que yo esperaba que fuera. Otra cosa, chicos. Y es verdad esto. No está bueno mentir con la vida en las redes sociales. O sea, ¿para qué? ¿Con cuál propósito uno va a mentir y va a inventarse una vida falsa? Si no es lo que uno vive, eso no los va a hacer felices. Es obvio que en las redes nunca vemos el total de una persona. Porque hay cosas que se omiten. Una persona no va a explicar absolutamente todo lo que vive en redes. Hay gente que sí. Pero algunas no. Entonces, capaz que uno ve la vida de alguien en una red y dice, wow, qué buena vida que tiene. Pero en realidad no ve la otra parte porque no la postea. Pero eso no implica mentir y crearse una vida falsa. Pero bueno, la verdad es que me gustó este video por el mensaje que deja. Así que espero que les haya gustado a ustedes también. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen mis otros canales en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.